Y para profundizar en este tema de la reforma educativa que se avaló y promulgó precisamente en el Día del Maestro, tenemos el comentario de nuestra analista Marta Singer Sochet. Marta, la escuchamos adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues sí, lo que pudimos ver ayer en este festejo del Día del Maestro es efectivamente un rompimiento en las tradiciones, pero desafortunadamente un rompimiento solamente en las formas de esas tradiciones. En esta ocasión no hubo un acto masivo, arreglado de loas, matracas y aplausos a la presidencia. Lo resolvió de otra manera, Manuel López Obrador, con un evento muy austero, y anunciando que tendrá reuniones por separado con la CENTE y con el CENTE, es decir, con las fracciones distintas del magisterio. Y bueno, pues con un tino cronométrico, anunció que ya está aprobada la reforma de la reforma educativa, con lo cual además anuncia que tiene una enorme fuerza y un apoyo en las entidades de la federación, en donde ya 22 votaron a favor de la nueva reforma. Y como suele suceder en estas fechas, la demanda de aumento salarial, bueno, pues se resolvió con un 6.5% de aumento, que cabe señalar está muy arriba del 3.5% que obtuvo la Universidad Autónoma Metropolitana, y que después de tres meses y fracción en huelga, no condujo a un arreglo en donde se resolviera pues una mejora sustantiva del poder adquisitivo de los trabajadores de esa universidad. En efecto, López Obrador señala con mucha precisión que nunca más habrá campañas de desprestigio a los maestros, que no lo permitirá, que buscará un sueldo equitativo. Eso no se entiende qué quiere decir, porque lo dice en el marco del señalamiento de que hay docentes que ganan muchísimo dinero y no se entiende si la intención es bajar el salario a quienes lo tienen alto o subir el salario a quienes lo tienen totalmente depauperado. Por otro lado, anuncia que va a haber un programa de formación docente que incluso va a tomar muy en serio y como una tarea inminente la formación en lenguas originarias para los maestros y que el derecho a la gratuidad en todos los niveles será una realidad. Bueno, eso es un compromiso por el que pasan sus cien universidades, pero que no nos habla todavía del tema fundamental, que es de qué modelo educativo es el que queremos, qué tipo de educación, qué educación es la que se busca. Se puede incorporar a los estudiantes y a los jóvenes en escuelas sin que eso resulte en una mejor educación. Y es ahí en donde, a pesar del derecho a disentir y de reiterar que ese derecho permite que los maestros al mismo tiempo pudieran haber marchado al Zócalo y se manifestaran contra la reforma de la reforma en siete o diez entidades de la República, a pesar de ese derecho a disentir, lo que parece no entenderse todavía es cuál es la diferencia, cuál es el diferendo que se tiene. Y creo que no se ha captado esa diferencia porque no se ha querido escuchar que no se trata de regresar al pasado, sino que se trata justamente de traspasar esa frontera en donde el lenguaje oficial ha hecho suyos señalamientos como el de la equidad, el de la educación con perspectiva de género, el de un respeto a los diferentes en términos de sus capacidades. Pero, sin embargo, no se ha criticado esta tendencia homogeneizadora que además propone una homogeneización a la baja. Es decir, no para que en la diferencia se recreen y se profundicen los aspectos positivos del ser distinto, sino al contrario, para que todos aparentemente tengan una misma educación con un nivel donde el conocimiento no es más que un conocimiento fragmentado, donde la perspectiva de educandos críticos o de alumnos que construyen un pensamiento crítico lo hacen o se intenta pues dar paso a ese pensamiento crítico sin una formación adecuada que efectivamente logre traspasar y logre proponer mejoras sociales hacia el futuro. No se trata entonces de regresar a la educación de la memoria, de recordar datos y fechas, de lo que se trata es de discutir un modelo educativo a fondo sobre el cual algunos avances ciertamente en ese debate se dieron a partir de la presión del magisterio movilizado y realmente no podemos cantar victoria con esta aprobación de la reforma educativa, de la reforma de la reforma, mientras no se toque el fondo, mientras no se discuta en realidad cuál es el modelo educativo que se debe de construir y que se debe de construir a partir de la propia historia de nuestro país y de las propias necesidades que tenemos. Ojalá que ya con este nuevo marco que deroga efectivamente las leyes secundarias que estaban aprobadas y que va a dar paso a que se discutan estas leyes de nuevo se pueda tener un marco en donde estas leyes permitan efectivamente lograr que los niños, los jóvenes que se encuentran en el momento escolar de su educación puedan contar no sólo con mejores profesores, sino con instrumentos que les permitan acceder verdaderamente al conocimiento en su esencia y no en su superficie. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Marta Singer Sochet, por este comentario. Hasta muy pronto. Muy buenos días tengan todos. Gracias.